¡Hey, hey gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial Y bueno chicos, Fosfatal habla y estamos en un gameplay indirecto de League of Legends Y bueno, hoy nos acompaña, como es habitual, cuando me sale de la punta del nardo, Obazor ¡Muy buenas Obazor! Buena gente Claro, ya se está riendo, si es que esto no es serio ¡Un poco de seriedad, joder! Si es que no se puede ser, no se puede grabar con este hombre A ver chicos, voy a... ¡Calla coño, que estoy hablando! Bueno chicos, a ver, os traigo un poco a Cassiopeia Ya le hicieron el rework hace tiempo y aún no la había subido Básicamente porque no la tengo comprada Así que con eso os puedo decir las partidas que he jugado con ella Así que... A ver qué tal, nos vamos a enfrentar a Talon Va a ser un enfrentamiento un tanto complicado Tendremos que hacernos el Zonia rápidamente Y este hombre está aquí en... Con el mono, que va a fedear seguro Como un pro Ya me ha dicho antes, antes de que empezara a grabar, me ha dicho ya verás A nivel 3 me voy a pasar por ahí, le voy a dar un W a Talon Que así la partida está más interesante Y demuestra si eres bueno o no Y yo, claro, así es todo más... Claro Es que es lo suyo y le he dicho que ya no volveré a la adivina Y yo le he dicho... Eso ¿Te ha quedado claro? Sí, tío, un Niga Un Niga Ya, Niga Mira, Zyrtop Le bailan la... Hostia, no sabía que los soldados lo bailaban Sí, los soldados bailan Con lo que mola sacar tres soldados y ponerte a bailar ahí enfrente Con tu torre a tu espalda A ver, en los primeros niveles deberíamos putearle O al menos no dejarle farmear con algo que no sea la W ¡Despierta! ¿Estabas ahí empanado? Ven aquí Pero a ver, míralo ¿Con qué has empezado? Con frasco Me has piñado tú ¿Yo? ¿Qué va? Toma, autoataque del poder ¡Otro! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval, autoataques! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Si no recuerdo mal Si le pegaba a los minions también, ¿verdad? Vale, ahora, ahora Ahora empieza la fiesta Vale, para subir esto necesitaba matar minions Con veneno también Míralo Pues no eres pesa, Nina Vete de aquí Ahí En teoría hay que jugar tranquilitos Farmeando Pero ya sabéis que eso de jugar tranquilitos Y yo no nos llevamos bien No me preguntes por qué Pero es una Una extraña manía que tengo Nos vamos a tener que hacer algo De regeneración de maná No sé si me haré el cáliz El moreño nomicón O qué penes Pero algo, algo hay que hacerse Vamos a subirnos esto ¡Ay, ay! ¡Ven aquí! ¡Sufre! Madre mía, si estoy ya sin maná No pasa nada Aquí se regenera ¡Ay! Está muerto Muy buena, feo Ahí estamos Madre mía, no ha fedeado No me lo creo No me lo creo ¿Estás bien? Sí, yo intentaba morir Pero lo que pasa es que Ya, ya te he visto Ya te he visto ahí Que te has quedado poca vida puesta Por eso he flasheado Digo, este ya verás Este ya viene suicidio Suicidio es going on Esto no recuperaba maná con la E Si no recuerdo mal Pero ahora lo miro Yo debería volverme Sí, 3% Matando a la unidad Sí, ¿verdad? Sí Pero necesito matar Gente mientras está envenenado ¿Qué opinas del nuevo reward? ¿Eh? Bueno, Fosfad ¿Qué opinas del nuevo reward? Que te han entrevistado ¿De qué reward estamos hablando? Pues obviamente Le casi opea Para algo lo has cogido Pues me parece Un tanto curioso Que el nivel de su escalado Tenga que mejorar Con el nivel de su habilidad Por norma general Es normal nerfear los escalados O nerfear el daño Pero No había visto un caso así Desde que nerfearon A la pobre Hanna Y le hicieron que Cuanto más cargaba el tornado Más escalaba la habilidad Eh, eh, eh Y nunca mejor dicho E punto Porque es la E Exacto Es la E lo que escala Eh, eh Por Dios Este tipo de conversaciones ¿Sabes a qué me recuerdan? ¿A qué? A Bagu Hostia Oye Que me topeo la E Pues la E Es lo suyo, amigo Pero, 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 pero ¿Tú qué? ¿Pero tú qué? Pero ven aquí Ven aquí Buen hombre Ay, no llego Ay, muere ¿Pero dónde ¿Dónde ibas flasheando? Matarás con el veneno Encima que te asisto Como un pro Te quejas Pero, 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 pero ¿Y ese flash? Grider Que eres un grider Que poco confías en mí No, a ver Mira tu veneno Yo le pego un autoataque Se queda un toque Y lo matas tú Encima que soy buen Que poco confías en mí Y en mis skillshots ¿Sabes lo que ha pasado? Bah, el manco este va a fallar La Q Y se va a escapar No juguéis con prema de estas Sí, chicos Nunca Mejor los guiris Os querrán más Ay, mía Estoy consiguiendo un montón de stacks Me siento súper guay Conmigo mismo Tengo stacks Me he comprado un montón de telas Talón Ven aquí Quiero ser tu amigo ¿No quieres? Ven aquí, tonto Que no pasa nada Ay No, no No me mates No me mates No me mates Es que te mato No me mates, mamá No era así, ¿verdad? Ay, mía El babysit que me está pegando No es ni fino, ¿verdad? Quita Bicho Fuera de aquí Hijo de puta Te saltó con la E, ¿verdad? Sí, tío Madre mía Si es que eres un Paco Mira la B ¿Dónde? ¿Dónde? Ven aquí Ven aquí De violencia Vamos a por ella A su jungla No, ¿verdad? No te veo por la labor Por nada No, no tengo manada Tengo dichos Este me va a saltar Pero segurísimo el cabrón Y me va a matar No quiero morir Quita, coño Está aquí Está aquí, está aquí, dale Muy buena ¿Veis? Y justamente, chicos Antes he estado comentando Sí No, sí Me voy Vale, no hay nadie por aquí Justamente antes Lo que les estaba comentando Estaba hablando aquí Con el feo este Y me preguntaba ¿Tú cómo te ves Contra Talon? Y le digo Pues bueno Talon te putea Cassiopeia Porque te putea Mucho Hasta el infinito Eso no lo va a negar nadie Pero lo bueno De Talon Vale Creo que me voy a hacer Que va a ser mejor Contra este hombre Lo bueno es que Le han quitado el silencio Entonces cuando te salta Tú le puedes meter Esto en la boca Que aunque luego Se meta en el esteal Le sigues envenenando Y toda la pesca ¿Me entendéis? Y sí, la verdad Es que Se está quejando Tú sigue, tú sigue, hombre Y ya verás Qué gracia Este se va a FK Tengo Yauti Tienes Yauti Genial Voy a por mi red ¿Vas a querer mi blue? ¿Cómo que tus Recalco ¿Cómo que tus blues? Es mío Uy, en bot En bot se está flipando Mucho, nigga Toma Toma Ya tengo mi primera Toma Mira Tengo mi primer stack Madre mía Madre mía Si es que soy Un pro ¿Tú qué? ¿Mi blue qué? ¿Te vas a bot? Report Este no está, eh Con cuidadito Vale, sí está Está por ahí Pero, pero, pero ¿Tú qué? ¿Pero tú qué? Vale Pues nada, adiós Talon no ulti Y yo no flash Aquí han gastado Todo Este Noir Geal Los dos flashes Así que yo ya he hecho Mi cometido Todo de todo Voy a cargarme Todo Me han gastado todo Contra mí Y le han tirado Este noir A la copia Así que Eso es Ser muy troll, eh Ay Ay, no Muere, 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 muere No Me quedé sin mana Lo vi, lo vi No No pasa nada Ya es cuando yo le digo Can you even try One versus one Eh, eh Y entro en el En el pico Y en el juego Me vas a Solo Me vas a coger los minions Los que iban a llegar a torre Qué fuerte Report Como una puta casa ¿Sabes lo que es un report? Mira que Que cuco Riot Que me recomienda la lágrima Me habría gustado Hacerme la lágrima Pero contra un talón No me parece A lo mejor de las ideas Sinceramente ¿Cómo va, Jax? 38 a 62 Vale, bien Ya estoy yendo Tranquilo No hace falta que me lo pingues Que te oigo Y esas cosas nazis Pero no la alejas tanto Ahí estamos Lo vamos a subir ahora esto A ciento Doscientos Madre mía Creía que eran menos acumulaciones Para el siguiente Espamea que te espamea Espamea que te espamea Espamea que te espamea Espamea que te espamea 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 Venga, Talon ¿Tú qué? ¿Todo bien? Yo sí Perfecto Pero no te preguntaba a ti Engreído Me preguntaba a mi amigo Talon Ah, ¿te harás tu amigo? Pues por supuesto Me cambias Me cambias por ese Nesteado ¿Qué fallo? Lo he visto Lo he visto Estaba minando Ahí la he liado yo chicos Lo que pasa es que le he metido una E Sin estar envenenado Y por eso se me ha puesto un CD Sweep Creía que la había envenenado Pero no Fallo mío Anyways Pero bueno No pasa nada Nos volveremos a poner a jugar También es que no tenía ulti Si no lo habría matado Pero bueno Madre mía Acelerándome a la B Reportado Vale Va para su red ¿Qué lleva la B? Botas Ahora cuando puedas Vuelve y le quitamos el blue Que lo tiene él Voy a por la B Mientras Irá para su red Vale Este va con botas De 5 Vale Aquí está la B Vale Vale a ver Vamos con cuidadito ahora chicos Ha ido para su blue creo Pues Que no te extrañen ¿Están ahí? No No Vale Ten cuidado Vale Aquí vienen ¿Estás por aquí? No No estás No Estoy en voz No tienen guardia Vale ¿Lo mata el veneno? Sí Vale Perfecto Cuidado Está yendo el talón también Uf ¿Te puedes ir? Sí 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 Si tengo ulti Vale ¿Vamos a por este? Espera Tres segundos Llevo Vale Creo que Eso está Guardeado Que a mí no te me pongas vacilón Que te arrepiento Vale Voy a ver si tienen aquí un ping No está por ahí Mira está su ¡Ah! Ahí está yendo Está yendo el talón Va a llegar antes que yo Ten cuidado Voy a morir yo Vale No Pero si ahora me salta Sí que muero Espera A ver si me puedo aguantar A ver Un poco de vidita Vale Vienen eh ¿Lo matas? ¿Lo matas? Dime que sí Sí Lo matas Puta mierda Tío Ey No pasa nada Lo hemos matado Ahí me metió Me metió bien Talón es complicado Sigue siendo Bastante fuerte Ha perdido mucho Ha perdido Contracampeones Sobre todo como Katarina Malzar Cosas de estas Que son de canalizaciones Y se las puedes cortar Pero sigue siendo un Un asesino muy tocho Muy tocho Pero bueno Que se le va a ser 154 Venga ya falta menos Ya falta menos Esto cuánto mete Esto ya va metiendo Vale Hay que ir Envenenando Siempre Para los stacks Lo que La mierda esta Los stacks Es complicada No porque sea Difícil Sino porque Tienes que estar Concentrado En estar matando La gente Con los stacks Y toda la pesca Vale Talón no está Talón no está Talón se fue Talón se escapa De mi vida Vale Ahí va Lo estoy avisando Y me lo estoy Llegando en bot ¿Ves? Que lo sabía Chicos Adiós Vaine ¿Pero por qué Giras hacia allí Vaine? No lo entiendo Bueno Vamos a ver Si le puedo Pusear esto Y que pierda Madre mía Los dos Se los hace No entro No 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 entres No entres Free Drake No no Iba a entrar Pero ya Vienen a por mí Ay Mira que lo había Pingueado Ya te digo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Una convenientosa Por mí Las putas Vale Hay que tener cuidado Ay Buenísima Bueno Esa ulti No hacía falta Pero bueno Cuidado que está Talón Vale 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 Viene No lo No está No está No está Con la ulti Mira Blitzcrank Leona Blitzcrank Ayuda No tengo mana Madre mía Blitzcrank este Hijo mío De mi corazón Ay A que poquita vida Se han ido Bueno no pasa nada Me voy Me iba a hacer el rostro Pero No tiene ninguna AP Ahora que cae Azir Vale No me llega Unas pocas potis Y vamos Para allá La build Lo suyo Normalmente es Te haces esto Te haces esto Y esto Y pues coges un montón De AP Porque te haces una build Extremadamente delayed Pero claro Contra Talón Necesitas Hacerte esto Y la lágrima Es buena idea Pues si No es mala idea También me la podría haber hecho Me he hecho esto Simplemente porque También es muy buen ítem Así de simple Vale Ya tengo 200 cargas ¿Cuántas son las siguientes? 400 Venga bien Venga bien Bien Ahora ya Hacerme las botas Y acabarme Vale Suelto Para ti Me acabaré las botas Me acabo el Zonya Está el Talón en top Tío Ha entrado por aquí atrás Ahí Mira Lo voy a esperar aquí No sé si vendrá por aquí O que hará A ver por donde viene Le voy a pushear esto La muerte No Se quedan top Llegará a defender Pues ven 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 y pusheamos esto Sí Míralo Míralo por donde va No Por donde No lo he visto Por aquí Míralo 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 Está viniendo por mí Cuidado Cuidado Ya ya te digo Como revienta Hijo de puta Ole Cuidado que va Fett El cabrón Va 7 Madre mía 7-4 Vaya Voy a hacerme A ver si me da tiempo Lo faltan más estos Para calearme un poco Más que nada Venga Joder En serio le he dado Al único puto bicho Que no estaba Está yendo para allá Talón está viniendo también Uf Que poquita vida te queda Te pillé Morí en el camino Pero bueno Es que no Que justo Ay que mal No se lo cree Perdón Va a salir Tranqui Si no pasa nada Que ha pasado A ver A ver Me tengo que cavar ya Bueno me queda poco Para el zonias Me quedan 100 Así que lo tendré en breve Y con el zonias ya Uf Pero la ulti Aún así vais a Morir Y se va a borrar Bien bien Menos mal Voy a ir Voy a ir Porque me veo a talón Llegando Y yo Vale pues nada A ver No chaséis Por dios Que os Se van a girar Va a llegar talón Vete Vete No 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 Ya verás Ya verás Vete Vete Estoy siguiendo yo Por si llega Es que no Tío No No podéis Puedes hacer un chaseo Como ese Chicos Te ayudo a pusear Pero muerte Va a ver si le conseguimos Tirar esto Ahora seguramente Se giría por nosotros Venga Ahí Ahí Vale Puedes quedarte Cuidado Cuidado Me va a saltar Vale está muerto Me falta más ¿Qué dices? ¿Qué dices? No 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 Mierda Apareció Vi Lleva ya el filo Y un fervor Apare Por eso mete críticos Apareció Vi A decir Hola guapos Bueno Las impresiones Que me estoy llevando Del personaje Me gustan Mete Aunque la verdad Que me gustaba más La antigua Casio Sinceramente Más que nada por esto De Los stacks Es gracioso Le das mucho poder En late Con los 400 stacks Que más 30% Poder de habilidad Básicamente es otro gorro Pero es que es eso Es Farmea Y farmea Y coge stacks Y coge stacks Y es infinito eso De hecho Con dos ítems Tengo 300 de AP De hecho Bueno Estoy cogiendo 20 y 26 Ahí abajo lo pone El AP adicional Que estoy cogiendo Pero es complicado Vas a morir Vine Si Vale Están en 10 Me cago en todo No es normal Lo que mete ese hombre Ahora mismo Ay Vale A ver Con calma Esto se puede ganar Vale Talon ahí Superfed Pero Pero se puede ganar Míralo Vale Está por ahí Por ahí han puesto Un ward El dragón Se lo han hecho ¿Verdad? Seguramente No Tampoco no lo vamos a hacer Bueno Si quieren Le damos No Mira Está la lucia En el talon Y todo el rollo Espera Yo que no Vamos a rusearlo Vamos a rusearlo ¿Lo puedes tanquear? Sí Soy tanque Estoy haciendo tanque Vale Vale Estoy quedando sin maná Pero bueno Lo ruseamos Ahora Eso sí Mi maná Ha muerto El maná Al que usted está llamando Está apagado Fuera de cobertura Por favor Inténtelo más tarde Bueno Otra vez Ya Bueno A ver Vine tira esto Por favor Pero Pusea Pusea Hija mía Yo es que sin maná No puedo ayudar mucho ¿Te vas a escapar Jax? ¿Te escapas? Que buenísima A ver Cuidado Es que no tengo maná Tío No, 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 no Si no tienes maná No Blitzcrank Uy Buenísima Lo Va a morir Va a morir Ahora Ven aquí No tengo maná Ven aquí Puta Ven aquí Puta Ven aquí Buenísima Loco Buenísima Buenísima Poco idiota ¿A quién se lo he quitado? Pues a alguien De los que he matado Ay Como crujo Vale Pues vamos ahora Por el gorrito Pero vamos Más fresco que nada No te comas el sacrificio entero Por Dios Vine Enterito Si te va a matar Ahora una Cui muerta Por Dios ¿Pero qué es eso? ¿Lo habéis visto? Ay por Dios Es en plan de Ey Voy a correr Hacia el sacrificio de Lucian Y cuando me haya comido Toda su ulti Y esté a 200 de vida Voy a tirarme a por él Porque evidentemente No me va a meter una Q Ay Puto talón Como ramea con las putas botas 160 Le voy sacando farm Pero es que Sí Se infla aquí Es el cabrón Uy mira ¿Estás por aquí? Sí La ulti Tranqui bueno Trae hash Pues sí ¿Algún problema? Ay Básicamente nos dicen En plan de Ale A trahirdear Pues obviamente amigo Lo dice el talon ¿Sabes? Es como picarse Yasuo Y llamar trahirdear A la peña Pues tú trahirdeas Aquí trahirdeamos todos No hay trahirde Trahirderino Please Vale bien Bien Uh abajo Allí hay fiesta ¿No? A ver Si llego No tiene pinta Ven aquí Vamos que te los cargas Mira a nadie No 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 puedes No No Madre mía Un cuadro se ha hecho Lucian in the house ¿Eh? Baby Lucian in the house Baby Es que está muy fete ese Lucian Tío ¿Cuánto va? Es que me estoy quejando del talon Pero el Lucian va Va fino también Va mejor que el talon Está esto complicado Porque lleva una kill más que el talon Una assist menos Pero lleva casi 100 crips Hostia Es que la vaina va a 0-6 Loco Una vaina loca Uy Casi No A ver Yo he fallado ahí un montón de skillshots No No lo voy a negar Pero uff Es Lucian tío Defended el inhibidor Está muy muerta Venga chicos Y ahora la vaina contra el talon La vaina y si el talon le salta Está muerta Así de simple Pues nada Se fue Que no le llega La ulti loco O lo han levantado Pero estaba en sigilo Y se ha pirado luego andando Es otra opción ¿No crees? Como comprenderás Yendo como va la vaina No voy a dar No Tranqui De hecho Si ibas a ir tanque Deberías ir full armadura ya Incluso una Maya espinas No es tontería Me iba a hacer una Ah bueno si Necesitas vida Te has hecho el corazón de hielo No me había dado cuenta Ay chicos Está esto muy jodido Está esto jodidillo Jodidillo Un relay también A ver es que Me estoy haciendo una build En plan Amontonar a P A saco Pero no Te puedes hacer una build Perfectamente con relay Con liandry Y pues Y funciona Funciona genial Al dragón le quedan 40 segundos Wow El Jax ha cargado el talon Si pero está a las 10 Altas Ueh Vale no Está muerto Perfecto Vamos al blue Vamos al Al drag 20 segundos Vale espera Ay Mierda Soy muy idiota Soy muy idiota Creía que tenía el flash Vale 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 Estoy yo aquí un poco solico Lo siento Está matando a Tito Fede No pasa nada Ay no tienes un minion al que saltar No Da igual Buena buena No o sea a ver si tiene ulti random En mi mente Yo tenía el flash Vale entonces en mi mente era todo Todo super bonito ¿Sabes? Pero luego En un país multicolor Sí básicamente era Era de ese el rollo en plan de En un país multicolor Tire un skillshot bajo el sol Impacte sin usar el flash Lo matas ¿Tienes la Q? ¿Tienes la Q Jax? Tienes la Q Tienes la Q Sí lo mata Lo mata Vamos Dale Dale negro Pong Eso me ha hecho gracia Ha sido un plan de ¿Eh? Se han hecho el drag Bueno es lo suyo Vale perfecto Ahora que ya tengo esto Como veis esto es pues un 30% de AP Y esto es pues otro 30% de AP Pero me faltan aún Unas poquitas cargas Para tenerlo Ven aquí Ven aquí Vale ahora mismo La bonificación es del 10% Que no es gran cosa Pero bueno es de gratis Venga Es que este tío Jax está ahí Va un poco yo el Jax Eso también es verdad También creo que aún no Nos hemos pegado ni una vez En plan 5 contra 5 ¿Verdad? Madre mía ¿Qué bugado ha sido ese? Dale Dale negro ¡Ay! Dale negro Toma Buenísima Ahí estamos Buenísima loco Buenísima A pusear A muerte Pero a ver Hay que tirar esto Tírala ahí a un minion Para ganar la velocidad de ataque Si acaso Vale Vale yo estoy muerto Evidentemente ¡Oh! Una cuadra Un oficial Vale Vale esa la matáis Tirar esto Al menos chicos Vale vamos a hacernos esto Que lleva siendo hora Esto lo vamos a vender también Hay gente que odia mucho Vender los Dorans Yo la verdad es que los vendo Cuando me molesta No necesito espacio Digo Doran Fuera Y ya está Ay Apareció Talon Pero bueno Y no es Worth it igualmente Creo yo Vale vale Como veis meto ¿No? Ya empiezo Soy un personaje de late Estoy en el minuto 30 200 creeps Un montón de kills Pues esto ya Mete bien La ulti Es que la ulti Veis no A ver La ulti es más el stun Que otra cosa Porque el daño Dices vale Estás haciendo 700 de daño Lo matan 700 de daño Que no está nada mal Pero hay otras ultis Que son mucho más Pero claro Esta escenaria La movida es eso De que te tienen que estar Pero claro Es que si los aturdes Son 2 segundos de stun Y eso es muy hardcore O sea 2 segundos de stun Es hardcore Hardcore eso Pero bueno Voy full armor ¿Qué te vas a hacer ahora? El La malla de espinas De thorn male Vale Ahí estamos El blue No se sabe cuando sale ¿Verdad? Está por aquí Lucian ¡Negro! Vale Me faltan 20 cargas Tío Solo 20 No 10 11 11 cargas Voy a hacerme el red Y ir con guila y poco Buah tío 11 cargas 11 cargas Y las acabo todas Vale 5 5 5 Vale A ver Voy a hacerme los Los lobos ¿Cuántarán? Supongo ¿Verdad? Voy a hacerme los lobos Si no te importa Señorito jungla Si Cuentan Vale Necesito 2 Ya te da Ivaine Si Ya lo voy a obtener Con que mate Dos minions Vale Ahí va uno Vale Ahí va Chanchar ¡Hala! ¿Habéis visto que guapo eso? Vale Y ahora 118 de AP nos da De hecho Mira Mirad el AP que tengo Vale Cuidado eh Está por aquí Azir Cuidado 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 que están todos Cuidado Vale Voy a tirar ulti Vale Buenísima loco ¡Ay! Vale Me estoy yendo para atrás Mi maná escasea Vale Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Vale Vale Muy buena loco Muy buena Dos por Bueno Realmente Dos por uno Porque Jax ha muerto Por ahí Él solo No aquí ¿Cómo no? Me engancho eh Pero bueno La ulti OP Por eso me voy a por ella Por eso me voy a por ella Te la quito encima Y así Sí, sí Más o menos Puedo caitearla Con la velocidad de movimiento Que me da la Q Pero es complicado Es una B Ya ves Tengo 256 de armadura ¿200 cuántos? 256 Vale Y por último Nos vamos a hacer Un mierda de estos Realmente me podría hacer Un ángel guardián Que no sería ninguna tontería Y a lo mejor acabo vendiendo Esto Que me voy a hacer Que básicamente es el cetro Del vacío Por un ángel Pero de momento Quiero ver cuánto AP consigo Que me voy a reír un rato Ya es que no La penetración de armadura Esa la voy a notar Mucho Mucho Y ahora ya con el Relay Va a ser esto La fiesta Estoy yendo Estoy yendo chicos Voy ulti Ahí ahí Tatan ahí Muy buenísima Buenísima Esa ulti Estoy yendo chicos Muy buena ahí Muy buena Venga voy voy Sin miedo Ay la lié Ven aquí hombre Que pasa Vale Por aquí alguien Déjame en paz Puta Davites All planet Ya está Estaba todo planeado Chicos Ay Ay que me matan Perfecto Si eres mío hombre Pues no Casi Buenísima chicos Buenísima Inhibidor Y el dragón está No el dragón no está Venga chicos Podemos ganar esto Tengo Si si esto Vámonos 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 Que os veo Que os veo La vaina Pregunta tonta Y lo digo totalmente En serio La vaina está En alguna de estas peleas O sea en esta última Estaba Es que no me he dado cuenta No 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 Mirala donde está Estoy afk La muy guarra Que fuerte loco Ay espera Me falta nada ¿Verdad? Si 35 Ven aquí hombre Ven aquí No te vayas Vámonos 349 De armadura Vámonos No te veo No intentes quitarle El blue a talon No merece la pena Morir por ello Y ale Ya voy full build Mira mi AP Yo también A ver Que burrada O sea 158 me da esto Más otros 216 Que me da esto O sea Tú date Y yo dar armadura Vale estoy No mueras Es que Es que vaine Es que vaine Tía Hiros Hiros Por Dios Hiros Blitzcrank Ay Déjame en paz Buenísima Déjame en paz Déjame en paz ¿Quién me ha quitado La penta Hijos de puta Yo me he matado No Mi penta Porque siempre me quitan Pentas en directo Es que además Has sido tú Por eso querías Grabar hoy conmigo Cabronazo Que cabrona Yo creo que podéis acabar Bueno no está vaine Pero está yax Que mola más O al menos Tirar una torre Si yax Es que Eso esquiva torre ¿Sabes? Ay A ver Ocho para Leona Yo os voy diciendo Pero por Dios Tirar la puta torre Yax Yax Vete vete Yax muere Anda Hiros Hiros No sé qué coño Habéis hecho ahí Sinceramente Yax Ay Hostia tío Una puta cuadra Es que en combates Así tan cerrados Que se queda el veneno Por ahí Esto mete De hecho mirad Una sola Q O sea Una sola Q Mete casi 700 De daño La W Por segundo Te está metiendo Ciento y pico O sea Esto es Esto es una barbaridad Esto una vez llega el late Es GG Eh Espera Ven aquí Talon Tengo un Pink Patty Guapo Con los elixires 1006 de AP Y me quitas el red Zorra No ves que no llevas Ni la vuelta Acaba Y es el minuto 40 Zorra Así como dato chicos Si lo siento Ha sido No pasa nada Eh Ahora Bien Realmente Si estoy sobreviviendo Tanto chicos Por el relay Y la velocidad Que me da la Q Si no estaría comiendo Penes Más grandes Que vamos Que la man Pero sabemos que A mi comer penes Vamos Me apasiona Es mi hobby Vale Me he comprado El trinquete Para que sea un Pink Yo también Somos hermanos De Pink Si Mira Soy un jugador Tóxico Cuando juego Con Cassiopeia Tatan Ven aquí No Pero me quieres Dejar en paz Puta Pero porque ¿Por qué se odio? So much hate La Vayne Tampoco está ¿Por qué se odio Hacia mi persona Hijos de puta? Que me lo tiráis Todo a mi Pero todo Eh Si Vayne Has estado No me lo creo Vosotros Solo comparar Vayne ha estado En 7 Vale En 3 3 kills Que ha cogido ella Y 4 asistencias Aquí el señorito Obazor Ha estado En 34 Vale Yo he estado También en 20 En 31 O sea GG Wellplayed Con cuadra Robada por Obazor Por supuesto Y a ver Chicos ¿Qué me parece? Esta Cassiopeia Que una vez llega Late Y tienes todos los stacks Es una burrada Es como un Veigar O un Nasus En Late Pero ¿Cuál es el problema? Que tienes que cogerlos Tienes que farmear Centrante farmear Y que te dejen llegar al Late Si no llegas al Late Pues comes penes Algo que decir Obazor Antes de irnos Venga chicos One love Y que te dejen